hola amigos cómo están buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy su amigo netza de capricornio aquí en su canal de los caballos de junini en esta vídeo revisión y vídeo comparación de bot de alcor z cabe recalcar que bode alcor de la marca jmodels o jmodels salió primero ya que es una copia e idéntica a lo que fue 7 de mis arceta en su color verde bueno y medio dulce se acomodó o se basó en el color plateado pues para hacer amor así sin más que decir comenzamos y bien amigos tenemos aquí rápidamente a bode alcor zeta de bandai pues bueno ya saben que la caja es así la presentación así es una caja muy bonita lo que tenemos aquí a bot en una pose realmente magistral algo normal algo que nosotros ya conocemos el eslogan de sensei ya en color dorado de otras japonesas aquí más letras japonesas en la cual no sé qué es lo que dice aquí es dice que forma tu ex me imagino que sí aquí tenemos al gato indeponiado que es de la tamaño y nation aquí tenemos el sticker del control de calidad que a veces va de queda queda de ver aquí tenemos abajo tamaño y nation bandai por la parte izquierda es un único que tenemos el modo objeto que espero armar no es seguro que lo arme pero ojalá lo lo pueda armar porque ya saben cuestiones de tiempo no esté por la parte derecha tenemos aquí a bot en una forma de ataque sin casco con su peinado bien chido por la parte de atrás tenemos lo que es los diferentes rostros con casco tenemos aquí que trae las dos dagas lo que sí y lo que es de bot tenemos aquí así diamos de juntos en una pose de ataque aquí lo que es el modo objeto o de acuerdo con los jocerados en una pose de ataque pero bueno por la parte de arriba tenemos déjenme les digo déjenme les enseño que por la parte tenemos aquí a zeta al carpa tenemos aquí lo que es la osa mayor si no me equivoco tenemos al gran dios odin y por la parte de abajo pues las letras japonesas en la cual ignoro que es lo que dice y esto es por parte de la caja de bandai y bueno señores comenzamos con la pirata porque me río bueno porque esas letras son mías este yo tengo varias figuras piratas en la cual desgraciadamente pues viene así una caja muy sencilla pues porque lo tengo en mí donde lo guardo en ropero y pues tengo que saber qué es lo que tengo no esta es una caja realmente muy sencilla sin nada que nombrar esto ya es mío ya sé que es hardcore no hardcore que hace que los comentarios van a empezar a decir ay está mal inscrito ya sé pero dentro de esta caja hay otra caja del mismo color en el cual pues tenemos aquí que es este sí en sí que está en la moda esto es quality check no missing parts and lcr o sea ese el cierre no sé qué es pero pues este ahí está y de una vez aprovechando si lo abrimos bueno no lo que abrimos sale vamos a hacer corte y regresamos para ver que lo que tiene adentro ambas cajas y bien amigos por parte de bandai tenemos estos tres dulces en el cual rápidamente y sí que tal en mucho de su tiempo tenemos lo que es el cuerpo lo que se aporte al corte tenemos aquí ya lo que es este rostro todas estas partes que ven de aquí son de metal si no mal me equivoco a excepción de los cubre puños en el segundo blister tenemos lo que es el esqueleto del modo objeto perdón está más el casco tenemos aquí también lo que es este la pechera el cubre abdomen y el cinturón de ahí en fuera pues vamos a ver qué es lo que más contiene el tercer blister y el tercer blister nos contiene lo que es la capa lo que es los puños o las manos lo que es los diferentes rostros trae cinco rostros más el que tiene puesto el cuerpo por default bueno son seis rostros en total tenemos aquí las dos dagas que las dos dagas desde aquí lo estoy viendo que son una reverenda chulada están muy bien tallados me imagino que ahí está y tiene un detalle magnífico a ver a la distancia en la que estoy este no se ve tan tan ostentoso pero a la vez que sí que tiene buen tiene buen detalle tiene muy buen detalle no sé qué quiere decir con usted con ostentoso pero la verdad es que si cumple su cometido un detalle muy 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 chido y muy bonito por parte de bandai y vámonos a la piratería y bueno compañeros tenemos aquí al único blister que viene por parte de la compañía jay model la verdad es que es algo muy sencillo nos viene esto que solamente viene pues lo que es el el cubre perdón lo que la pechera lo que son las sombreras lo que son las pinilleras los brazos los los bíceps rodilleras y musleras este se me equivoco esto es todo lo que hay práctico sin tanta cosa por como de ahí para ahorrar y para ahorrarse gastos en esta bolsita tenemos lo que son este puños tenemos parte de lo que es el casco o lo que es el casco viene desarmado cabe recalcar que yo tuve que desarmar esta figura pues porque bueno para hacer esta revisión vale aparte viene así el cuerpo vale el cuerpo viene así directamente viene manchado de manchado de de rojos pero que se vea a esta que es totalmente desagradable y lo preocupante de que está súper rígido esto bueno ya está tan rígido pero no sé qué tan bueno sea o no sé qué tan malo se hace que es bueno pero hay cuando yo recién lo armé la vez que tenía miedo porque sentía que se rompía de tan rígido que está tenemos aquí ya pues los pies que tiene este pequeño defecto que es lo malo por la parte de atrás pues vienen esos remaches que están poco salidos pero al final de cuentas pues bueno lo que es este ya cuando está armado pues bueno ya vamos a ver que es lo que viene la capa señores la capa es un total desastre viene con rebabas ahí está mal cortado pero pues bueno que podemos pedir por que eran 45 dólares el precio no está tan mal pero bueno ya armado es otra cosa tenemos aquí otra bolsita donde viene lo que es la parte de la espalda cuando quitemos la capa bueno esto es lo que cubre la espalda tenemos aquí el cubre abdomen que el cubre abdomen está rayado pues porque yo ya lo tenía armado vale por así venía bien yo lo recuerdo perfectamente venía bien y en las otras bolsitas tenemos lo que es el este rostros el cabello y parte del casco también y también creo que vienen los cubre puños vale bueno y olvide decir que por parte de banda y si tenemos este lo que es esta lo que es el para poderlo armar aquí lo voy a poner en comentarios vale lo que es el manual el manual gracias gracias el manual pues bueno vamos a ver vamos a armarlos a ver qué tal este para hacer su la vídeo comparación y pues vamos a ir regresamos amigos pues bueno aquí estoy armando las figuras y me topé con algo decepcionante no por parte de jmodel por parte de banda y y fue en mi figura que es el cubre abdomen entonces se alcanza a ver esos rayones esto sí esto sí me agüita esto no tiene por qué ser por parte de bandai a ver por parte de jmodel te lo acepto te la creo pero por banda y esto de aquí atrás pues no hay tanta bronca o sea no 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 me perjudica la bronca perfecto cuando los guantes la bronca ay wey pero la bronca aquí es la parte de enfrente brother o sea no con perdón de la palabra si me cago porque estamos hablando de una figura original me están poniendo en la caja en un sticker de control de calidad y esto se les fue tache para banda y la verdad es que no sé qué decir me quedo sin palabras pero pues bueno vamos a terminar de vamos a terminar de armar las figuras y vamos a ver qué onda con con los comentarios semifinales no los finales pero sí los semifinales pero qué lástima que mi figura haya salido esto no sé si en la tuya pero bueno déjame tocar en la caja de comentarios qué es lo que opinas si te salió algo así pero bueno ni que ni hablar seguimos con la armadera y bueno vamos a ver qué pasa muy bien amigos estamos aquí ya de regreso después de armar estas dos figuras tanto de bandai como habla de gmodel discúlpeme que me quité los guantes pero tuve que hacerlo para hacerlo más rápido este bueno y después de armarlo me encontré con sorpresas con buenas sorpresas con malas sorpresas con presas desagradables por ambas figuras vale bueno vamos a empezar primero con la banda y puntos buenos y puntos malos del de bandai bueno los puntos buenos como sabemos la calidad existe los detalles existen la verdad es que es una buena figura entre comillas y es que por ejemplo en mi figura aquí está la toma de abajo hacia arriba en mi figura de bandai desgraciadamente pues si me tope con esta cosa tan desagradable como lo es el que se rayado ahí se ve siendo una figura nueva y la vez que la primera vez que la abro y pues no son cosas que no no me gustó en punto en ese punto negativo la hebilla en esta parte de la hebilla me costó un poquito ponerlo me lo botaba me lo botaba pero yo una vez que los joints se amoldaron al orificio pues bueno ya no tuve problema verdad los puntos buenos los cosas positivas el casco me encantó el casco me gustó mucho de ese de bandai los picos de lo que es el bueno los picos no los colmillos de lo que es el casco la verdad es que está muy bien hecho está mucho mejor que el alternativo que el de game model este color entre gris plata vamos a decirlo así es bonito pero no deja ser un tipo color gris vale a lo que yo estoy viendo me gusta a las uñas de las manos donde el manicure está ahí se ve un poquito vale está está muy bien delineado está muy bien hecho este acá tenemos también la otra parte me gustó también mucho lo que es este es porque si no tengo vasigilatoria que la voy a comprar el cabello la vez que también está está bonito está muy bien delineado está mucho mejor que el de game model me gustó este detalle de la capa que tiene cositas en azul la verdad es que son detalles que se aprecian con cuestión de estabilidad pues bueno me cuesta un poquito que se detenga porque pues no lo sé tal vez sea mi 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 de aroma no lo sé pero bueno esto es por parte de el de bandai vamos a ver qué es lo que pasa un acercamiento más y regresamos vámonos y bueno tenemos aquí ya a game model de esta marca pirata esta marca alternativa para que los kitis para que los exquisitos no se me ofendan bueno la verdad si tú eres una cosa exquisita un coleccionista exquisito que solamente eres fiel a bandai esta figura realmente no es para ti no la compres este te vas a llevar ciertas excepciones aunque lo personal yo me llevé ciertas sorpresas así es lo que estoy viviendo ahorita así es lo que estoy viviendo ahorita estoy un poquito enojado y cabreado con lo que me pasó con el cubre abdomen del de bandai porque no puede ser posible que me llegue así pero pues bueno ya cosas que pasan del coleccionismo no este también ha pasado otras figuras a ver para empezar el parado del de bandai me gusta se ve mucho perdón 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 el parado del de jmodel me gusta mucho dije bandai perdón este la verdad es que está como que un poquito más estático que el de bandai no lo sé porque así lo veo miren que trate de usarlo prácticamente igual y por ejemplo el color es totalmente cromado es un blanco cromado no es un gris es un blanco cromado a la vista realmente no no desagrada no desagradable da el gatazo tenemos aquí lo que es el casco les comentaba lo del casco con los colmillos que me gusta más el de bandai el de bandai la verdad es que está muy chido el color de los ojos del casco la verdad que el de bandai está mucho mejor que éste la capa de este bodercor voy a acomodar mi base disculpen si se mueve un poquito y ahí está gracias se enfocó perdón ahí está perdón 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 cosas de revisión vale la cuestión de la capa si es un desastre la capa miren nada más no tiene los detalles de lo que tiene el bandai el cabello bueno me quedo con el de bandai se ve muy piratón del cabello pero cumple con su objetivo y otra cosa que no me gustó es esta línea esta línea que se ve aquí en los brazos no me gustó creo que también se ve también del otro lado a ver ahí está son detalles y también por ejemplo batallé mucho con poner las rodillas las rodillas se cae mucho se cae mucho se cae mucho pero si llega a estar allí vale si se llegan a acoplar ahora si le meten una cuñita con que con una cuñita de plástico pues bueno ya todo la más viene también rayado sale un poquito rayado de aquí está si se ve pero eso no me sorprende sabemos que esto puede pasar en una en una figura pirata vale siempre lo he dicho una figura pirata es un 50 50 que te puede llegar bien y que te puede llegar mal pero no bandai no bandai la verdad es que este bueno voy a intentar armar el modo objeto no sin antes presentarles los rostros y vamos para allá esto fue la figura de jmodel o jmodel como ustedes le quieran hablar o como ustedes le quieran decir y bueno amigos ya casi para terminar este vídeo la verdad es que no sé si armar el modo objeto no ya te lo veo porque hay que desarmar este quiero ver si el de jmodel le queda al esqueleto de bandai la verdad es que tengo muy poco tiempo porque tengo que ir tengo que hacer cosas personales obviamente bueno pues bueno rápidamente vamos a presentar los rostros de jmodel y del bandai acá tenemos lo de van lo de jmodel perdón lo de jmodel que son tres simples rostros rostro de ataque rostro serio y rostro con los ojos cerrados que se acostó ahí está pero con el rostro sonríticos cerrados más el rostro por default que nos presenta en esta figura creo que no hay mucha diferencia entre este y es más creo que la que está pues casi sonriendo no bueno no lo sé juguen ustedes y pongan en la cajita de comentarios por favor y por parte del rostro del rostro de bandai tenemos a cinco grandes rostros que la verdad es que son muy buenos me gustan más estos tan mejor delineados es más la calidad del plástico es mucho mejor al tacto se siente tenemos aquí el rostro de ataque rostro con ojos cerrados y una pequeña sonrisa el rostro de la maldad el rostro sombreado que eso sí fue un plus que la verdad me encanta mucho y el rostro relajado vamos a ponerlo así más el rostro una vez más se los enseño por parte de el de bandai vamos a conclusiones finales bueno amigos no sin antes ya despedirnos bueno tenemos aquí a este poder corp sin el casco la verdad es que me quedo definitivamente con el bandai si cuando el bandai tiene está mucho mejor esculpido no la vez que la calidad si se ve a leguas no tanto así el de j model o j model como ustedes le quieran decir la vez que me costó mucho trabajo ponerlo si tiene uno que otro gap cuando digo gap me refiero a espacios porque por ejemplo si lo hago así acá atrás no en buena bueno acá atrás en buena pero si lo trató de corregir acá atrás pues usted es en buena no déjame si lo puedo voltear pues para que lo chequen ahí está ya vieron entonces este es la onda de estas marcas piratas son marcas alternativas que pues tienen mucho estos detalles no no todo en buena no todo 100% y la verdad que en este caso pues si me quedo con el de bandai ahí está pero una vez más les digo no desagrada la vista está muy bueno ambas figuras son buenísimas creo que en sí en sí por calidad entre comillas bandai se lo debe de llevar no también no olvide decir el detalle de las uñas y la verdad es que el de el de j model fue un pedicure muy como que muy barato y el de bandai pues ahí se va no está está mucho mejor pero pues bueno y pónganme sus impresiones ya no ya no me el modo objeto por cuestiones de tiempo pero ojalá haga haga algún short que pueda subir aquí al canal pues para que ustedes lo vean y pues bueno cuénteme sus impresiones con con quién se quedan este comparean jota models que ya saben son que saben que es un 50-50 que puede llegar bien que puede llegar mal comparían bandai que por ejemplo ahorita en mí en mi en mi fuera pues ya no sé ni qué decirles también puede ser un 50 bien un 50-50 que llegue bien o que llegue mal la verdad es que lo personal si me 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 fastidió eso no bueno aquí le tenemos ya una última toma ambas figuras creo que cumple con su cometido la capa pues del jota model se ve modisqueada las uñas de jota model se ven muy anchas tipo neorca y pues pues bueno amigos no puede irme sin antes armarles el modo objeto no me siente a gusto siente que el vídeo estaba incompleto y pues bueno aquí está el modo objeto tiene la armadura de j model o del j model la verdad es que casa muy bien obviamente cuando manipula la figura ya saben que unas piezas se caen y otras otras cosas otras piezas no pero calza muy bien aquí está otra opción pues para que éstas puedan comprar las dos figuras ambas figuras y no casen en dos bandai porque la verdad en mi figura bandai nada más por el cubre abdomen me decepcionó creo que no pagamos una cantidad corta o poca cantidad como para que nos llegue ese tipo de control de calidad no aquí te lo creo el j model te lo creo pero manda ahí la verdad es que es este es a cierto punto frustrante y si da coraje y da coraje pero pues bueno el favor díganme en la cajita de comentarios que les pareció les gusta el bandai les gusta el j model les gustan ambos con cual se quedan y no olviden suscribirse aquí al canal de los caballeros junini denle like compartan ya llegamos a mil suscriptores ya tenemos la rifa de mis suscriptores así que esténse al pendiente de nuestras redes sociales yo soy su amigo Néstor de Capricornio y nos vemos hasta la próxima gracias cuídense hola amigos cómo están buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy su amigo Néstor de Capricornio y sonó el timbre señores señores esto queda para los bloopers revisión y vídeo comparación más aquí en su canal pues bueno vamos a ver esta vídeo comparación y vídeo revisión de bot de hardcore zeta y ya la cagué jajajaja con la chingada el mod es este sacó primero su versión y ahí al fondo están hablando mis hijos en el cual pues realmente no me dejan concentrarme señores señores qué bonito es lo bonito jajajaja buenas tardes y buenas noches depende la hora que lo estén viendo y así no tenía que decir así no tenía que decir demonios que me está pasando no lo sé le acabo de volver a defecar armar un par de figuras tanto pirata como original la verdad es que hay opiniones perdón de opiniones y bueno yo ya casi me equivoqué jajajaja ahora otra vez cómo cómo que le dio hasta la cara ajá y se me hace como más afinarita esta cuantos para ti el original era es este es original no es el pirata ok pues me gusta más este este color más que este yo creo que sí ok a ti ahorita voy con las impresiones vamos a ver vamos a ver atención es el Perú es el Perú es el Perú dale like y suscríbete a la canal de caballeros de Funinis adiós